Buenos días, señorita. Buen día. No puede dejar su carro aquí, pues hay una señal de no estacionar. No sé si la vio. Pues fíjese que me da la gana de estacionarme ahí, vieja metiche. Muévalo usted. Señorita, no se busque problemas. Usted está violentando la ley. Aquí no puede dejar su carro. No veo la necesidad de tener que mover mi vehículo, vieja decrépita. Si usted quiere moverlo, muévalo usted, le dije, muévalo usted. ¡Ah! ¡Pero! ¡Dios mío! Esta generación de ahora no quieren a nadie. No respetan a nadie. Son unos alacrán y unas víboras. Buenos días, señora. ¿Usted es la dueña del auto? Sí, ¿algún problema con eso? Tendrá que moverlo ya que está obstruyendo la entrada de un garaje. Fíjese que no pienso mover el carro ya. Cálmese. Solamente le estoy pidiendo que mueva el vehículo. Así que muévalo, por favor. Usted no sabe quién soy yo. Y no voy a mover el vehículo. Oficial igualado. Si quiere, póngame una multa. Bien. Permítame su documento y lo del vehículo, que le voy a poner un ticket, ya que está infringiendo la ley de tránsito. No le voy a dar nada, porque usted es un militar con placa y puede investigar, si quiere. ¿Sabes qué? Quise ayudarla, pero veo que no se deja. Así que llamaré la grúa para que se lleve en su auto ahora mismo. Adelante, base. Adelante. Por favor, necesito una grúa aquí a la calle John Marcos, número 50, por favor. Rápido. Ya verá. Le llevaré su autora mismo. Ay. Su documento. Su documento. Eh, no, mire. Por favor. Eh, usted sabe que la gente de mi edad se pone un poco irritable y... Deme un chance, ¿sí? Por favor. Bueno, está bien. Le daremos una oportunidad, pero no vuelva a ser. Mueve el vehículo. ¿Sabe qué? No voy a mover ningún vehículo. Haga lo que quiera. Bueno, solamente voy a esperar que llegue la grúa. Después no diga que no quise ayudarla. Base, ya sabe, esperamos. Documento, vamos. Le dije que no le voy a dar nada. Documento, que me llevaré el vehículo. No tengo, no le voy a dar nada, no tengo documento aquí. Está bien. Ah, no me permiso. Ok. Haga lo que quiera. Y punto. No. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios mío, mi carro, señor. ¿Usted vio a quién se llevó mi carro? Sí, y te dejaron esto. Pero tenía que decirle que yo estaba cerca. Sí, yo le dije, pero hicieron lo que le dio su gana. Y además, las leyes es para que todos la cumplan. Ja, ja, ja. Lo siento por ti. Ja, ja, ja. El respeto es una virtud que conlleva sacrificios. Nunca subestimes a los demás por su apariencia. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos.